Me dices que has amado tantas personas Y que el amor a ti no es bien correspondido Puede ser que esa gente que has querido No te ha sabido dar lo que mereces Amar tiene sus cosas caprichosas Se quiere a veces a quien nunca te ha querido Otras veces eres tan deseado Por alguien a quien nunca te has amado Espera que la vida te sorprenda Puede pronto llegar lo que tú esperas Pues el amor al fin y al cabo te llega No importa si es en otoño No importa si en primavera Pues el amor al fin y al cabo te llega No importa si es en otoño No importa si en primavera En el amor nunca se llega a saber Con qué cosas que se gana Con qué se puede perder En el amor nunca se llega a saber Con qué cosas que se gana Con qué se puede perder Oye, que si me quedo solo No quiero llanto No quiero llanto Aunque me esté muriendo mamá No quiero llanto En el amor nunca se llega a saber Con qué cosas que se gana Con qué se puede perder Dicen que la soledad Siempre mala consejera Ven y canta conmigo Para que olvides tus penas Oye Isaac, dímelo Oye, como dice tiburón Llego el coche Hasta vayamos Así son, así son, así son Así son mamá Así son las cuestiones del amor Uno se queda solito Cantando y tocando el son Y si viene una paloma bonita Te destroza el corazón Así son, así son, así son Así son mamá Así son las cuestiones del amor El amor siempre te llega No importa que se demore Y si tiene más de amores Llegará de otra manera Oye Panchito, ponme a gozar Panchito con su fe Panchito con su fe Panchito con su fe Así son, así son, así son Así son, mamá, así son las cuestiones del amor Para conquistar tu amor, oirás el eco de esta melodía Que cada noche se repetirá, por eso dame tu amor, mami Así son, así son, así son Así son, mamá, así son las cuestiones del amor Como todas las mujeres, también necesito amor Busco un hombre que me quiera, que me dé mucho calor